¿Qué va a botar? que me dan ganas de cambiarme el servidor pero aleatorio que elija el juego a que servidor me lleva y que me cambio el servidor y me voy a uno aleatorio pero nada, un ratín de nada, 15-20 minutos hasta que esto aquí en selección de personaje, pillo selección de servidor aleatorio y que me envía donde le dé la gana yo no sé ni qué hacer, de verdad, esto no tiene sentido foco ah y Chato, que no puedo cambiar de imagen Se me bogea Para ver si, yo que sé, cambiando cualquier historia Y es que no sé ya qué pensar sinceramente O sea, no es ni medio normal esto No lo digo de verdad Siete horas y pendiente es vergonzoso No lo que sé Ay No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ostras, espérate que se me ha caído esto No, 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 no No, 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 no No, 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 no. No, no, no. Pues yo he sacado otro kit, porque pendiente no. Y como a mí él le ha sacado el juego el otro kit, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Anda que no se ha notado, anda que no se ha notado. No, 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 madre que te parió. No, no, madre que te parió. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa? Qué vergüenza, hijo mío, qué vergüenza 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 No, no Qué vergüenza Qué vergüenza Gracias por ver el video. 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 Gracias, gracias, desgraciadamente gracias. Gracias, desgraciadamente. Gracias. Gracias, desgraciadamente. 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 Gracias. Gracias, desgraciadamente. Gracias, desgraciadamente. Gracias, desgraciadamente. Gracias, desgraciadamente. 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 ¡Suscríbete! 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 De pepada. Eso llevaba uno. Este, este de aquí. El drop de aquí llevaba uno. Ahá. Vamos, chiquitín. ¿Qué te pesa las piernas? 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 ¿Qué te pesas? es que el joystick hace lo que le sale de los justices ¿qué pasa? ese llevaba, ese, ese, el de la caja, el de la caja lo llevaba el de la caja, el de la caja llevaba me voy a decir que me han cambiado una caja por un dicto pero el de la caja llevaba lo que pasa es que si te da dicto y caja pero el de la caja lo llevaba ese llevaba un dicto no sé qué ha pasado, pero ese lo llevaba no sé qué ha pasado y ¡Suscríbete al canal! Este tenía en pendiente. Este, este. Este, este. El problema es que lo que acaba de pasar está guapísimo, pero el problema no es ese. El problema es que me das un pendiente cada cuatro horas y se hace ameno y divertido. Aunque cuatro horas para un pendiente es mucho, pero ocho ya para uno, pues, ¿eh? Esa es la diferencia. No lo que es, sino lo como. Que también esto me da alegría, me dan ganas de seguir, me dolen la espaldita un poco. Más que la espalda a la rabadilla, que ya... Esto parece que estoy sentado en una madera en vez de estar sentado en una silla. No. 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 Ay, de verdad el yote ¡Que me han aparecido dos grandes! ¡A la vez! Me ha aparecido un tercero, ¿no? La acción está restringida, claro, íbamos a tener un pendiente de la instrucción en grado 2 Y me restringe la acción Un 2x1 se llama la poli Que me ha aparecido de la instrucción en grado 2 ¡No! Ah! 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 Gracias por ver el video. Se acaba de teletransportar un monstruo, ¿verdad? Que bien. Si, si, mira. Si, mira. Si, mira. Si, mira. Si, mira. Si, mira. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí va, que vienen otros tres de allí. Vale, vale, vale. Mira tú, que estás solo. No me disto solo. ¿No? Ya, kanske... No. No hay raka que descuid Use a la boca red. ¡Achua! ¡En la pque n foot! ¡Achua! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está divertido ir así. El andar no, el pegar así, sí, parece un slow-mo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y no me gusta. Gracias. Y no me gusta. Gracias. ¿Qué comida me he cogido yo? ¿Qué? Madre que lo parió. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estaría pensando yo? Es que no? No he visto ni la descripción. Vale. 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 ¿Qué? ¿Qué? Ay... 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 No hay que proteger ¿Otra vez mimitos? ¿Otra vez? ¿Y me miras con esa carita? ¿Cómo te gustan los mimitos? ¿Sí? ¿Te gustan mucho? ¿Te gustan mucho? ¡Ay! ¡Ostras! Pues no quedan Y aquí ¡Uh! Se acabó lo bueno No creo Pero si te acabo el menos me soltas y otro Me hago tubo y me quedo un rato Y si no me piro Ya te lo digo No está el que está a siete horas y pica O para ocho sin nada Ahí se alegra un poco el día Pero Pues compensado más que alegrado Que ya sabes que luego la gente hace unos cuantos clics y veintipico mil millones Ya sabes como es esto Pero la de cientos de miles de clics que tengo que hacer yo para tal Siete horas y pico ocho haciendo clics Clic, 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 clic Y si me suelta un distorsión y Y ya voy a hablar de espíritu y no me dejará cogerlo, ¿no? Bueno, saldría Tendría que salir para ¡Yohu! Yo no sé ni para qué me pongo esto, por lo menos ¡No lo ha dado y todo! Mira, ahora sí me da algo que no tengo Ahora, me tendrías que dar en la caja, ¿sabes el qué, no? Un distorsión Lo pilláis, ¿no? Que me dan un distorsión en la cajita ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Ey, estaba arriba! ¡Estaba arriba el distorsión, hijo de...! ¡Estaba arriba! ¡Justo! ¡Justo! ¡Estaba en distorsión arriba! ¡La madre que te parió! ¡Justo! ¿Lo habéis visto? ¡Justito! ¡Justito! Estaba arriba el distorsión Como diciendo Mira, mira, lo verás Pero no lo catarás Bienvenidos para acá vosotros dos Os crujo Y me reparo el velasco Pensé que estando en 94 96 No, 95, 6 Ahí está, 99 Ahora sí Me gufo Y me lo equipo Y me lo equipo ¡Dios! Disculpa 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 Pero si te quiere estar lejos no llego eh Uh, que cosa más rara macho ahí Y el Jokty y su padre Chato, que me ha echado para 3 Duo 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 ¡Edo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso llevaba premio! ¡Gracias! Ha sido raro eso Sí, y el front wall para tu padre La única que tiene es front wall y me lo corta Claro que sí Un poco de refilón me ha pillado Yo creo que ha sido eso Un torrito coge pero no vale lo quiero ¿Tú no podrías venir un poquito así de despiste? ¿No? ¿Son muchos? ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué hacéis vosotros dos? Venga va, a ver si me voy a pirar y lleváis premio. Bueno, estáis vacíos, me cachéis. ¿Que no ganó? Si quieres fiesta te vienes para acá, vamos insensato. Pero tú, ¿Verdad? A ver, la corrupta, venga ahí este. Vení a espacar a todos, a ver si alguno no lo hacía. Y el Jotty la madre que lo parís. Pues falta más chicha, eh. No les hago lo que hay que hacer. No les hago lo que hay que hacer. ¿Qué hacéis vosotros? No. 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 ¿En serio te vas a quedar tirando la porquería de esa negra ahí? Venga, flipa Venga, flipa Venga, flipa Sí, pero no Chato, te quedas en va bien ¿En serio? ¿En serio? Chato, te quedas en va bien 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 Y buena suerte Chato, te quedas en va bien Chato, te quedas en va bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 54 a 584, 100 millones, 100 millones, la madre que te parió. De 152 a 130, bueno. 100 millones, que oferta. ¿Otra vez mimitos hija? Con esa carita, ¿eh? Con esa carita, sí. ¿Quieres más? Más mimitos. ¡Ay, cómo te gustan los mimitos! ¡Cómo te gustan los mimitos! ¡Ese tenía premio! Este no, este. Este tenía premio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chato! ¡Que te pesa las piernas! A ver, ¿el doble huele con qué me he tropezado aquí? ¿Por qué vamos? No sé de reír. ¡Vamos! 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 Me voy a quedar hasta quedarme sin hacer nada. Tres minutillos, cuatro. O sea, es que tiramos un jarabe para... Pero venga. Para llevar algo de ritmo. Está rascando. Y es para que cositas. Así que ahora van estos tres catorce minutos. Tres diez. Por lo que no me voy a andar siete horas. Y ya está. Siete ocho horas. O, miro. O, miro. No, lo siento. No dudo. Miro. Me voy a enterrar en otro lado. O, miro. O, lo siento. O, miro. Miro. De hecho, tu. No hay hasta aquí. No hay hasta aquí. Vamos. Miro de hecho. Esperamos. ¿En serio te vas? ¡Eh, eh, eh! ¡Que se te... ¡Que se tenía premio, chato! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, Chati, en el último minuto! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, chato, qué dolor de rabadilla! ¡Qué horror de verdad! Ahora mismo parece que estoy sentado en una madera en vez de una silla. Ni lo habéis visto, ¿no? ¡No, justo al recoger el... ¡Pum! Pero bueno, pues nada, hijo. ¡Ah! 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 ¡Qué lástima de verdad! ¡Ah! 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 En Asia, un saludo y un abrazo atentamente. ¡Bien, un abrazo atentamente. Gracias por estar por aquí! Pues bien, con dolor de espalda y siete a ocho horas ni un pendiente. Luego me han dejado coger y ya me piro. Siete horas y pico ocho. ¡Cero, cero, cero! Con 300% extensión de objetos. Cuántos son muertos, pero... ¡Uy! Vamos a tirar los dadillos. Ah, que no dan. Tami' tengo la espalda. ¡Uh! Uy, me das algo que no tengo Oye, pues me sirve Oye, oigo No se lo tenía de antes, me ha dado un 3 ¿Cómo? Un 6 No vale ¿Le puedo decir algo? ¿A quién le quieres decir algo? Si alguna vez quieres algún banner o emoticono de vídeo De espera o presentación o animaciones para YouTube Y avísame Que mujer está creando una mini empresa Y se dedica a eso Ah, vale, es que como me dices que pasa, tío Y luego me habla de usted Me ha dejado Y digo, ¿a quién le quieres decir algo? Claro, como me dices que pasa, tío Y luego me dices de usted Y me he quedado, ¿cómo? Si no, si por el Twitter también me han enviado Si también me han enviado Por el Twitter Para ello No te lo puedo mostrar, es un mensaje que tal Pero también me lo han enviado Muchas gracias Pero de momento, en principio, no Yo me planteé hacerlo Pero al final no me he puesto Ni con el pan ni con lo otro Mi hermano no es diseñador Es programador Pero Sería cuestión de ver algo así Para hacerme yo algo Ya me lo está diciendo Varia gente ¿Puerte qué? Pues una señora Que habla en inglés Que se ofrece a Hacer las cosas ¿Cómo se llama? Si se puede saber Pues el nombre no lo sé Tendría que ir a mirarlo Pero No es en español No es en español Eso ya te lo digo yo No me acuerdo si es inglesa o francesa ¿Dónde voy yo con tantos tubos? Estás tú que me voy a poner a hacer todo esto Colgado Anda ya Lo voy a hacer ahora No, y me saco de más Yo ahora Pues no me voy Yo también Lo paso en inglés Por eso pregunté Te digo las dos primeras letras del nombre No te digo más Tengo que mirar los mensajes Una G y una F Ya te digo mucho Que puede que sea tu mujer No lo sé Pero ahí como me lo pusieron por inglés Pues no Tú me estás hablando en español Pues no doy por enlazado Y no Vale Yo te lo digo Es que tengo que salir Tenía que salir Y ir a lo de los mensajes Porque no No me lo sé de morir La verdad Cronolitas 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 Hay cronolitas, hay cronolitas, 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 ta, ta, ta. Esto ha vendido 8, pero venga, voy a dejarlos aquí. Ya va, eso no lo voy a vender. Ay, 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 ay. Uy, va, la capraza. Uy, pues me falta una, pero ¿dónde tengo yo la cabeza? O sea, tú, espérate a ver si me deja coger una y que me la fabrique. Bueno, si yo estaba contando que me faltaban perrenos. Contando hace, bueno, o si casi no queda. Bueno, para ahora me sobra. Lo que voy a hacer para ahora, para un poquito, me sobra. Bueno, pues me lo voy a hacer para ahora. pero por qué no te has subido el lado bueno 23 23 todo lo que me queda chaval hasta ahorrar para la joyería tu muerto a caballito tu muertito a caballito hay lo que me queda para ahorrar para la joyería es que está muy cara la joyería pen está demasiado cara mucho mucho caro es mucho caro es muy cara está muy cara como dice que se trata de la moneda ahora ya sabemos el dragón ese que se veía era sombra negra nunca lo sabíamos y ese que está volando por ahí sombra negra no lo sabíamos Pero ya lo sé Gracias a que lo añadieron y averiguamos quién era Espérate, pues me voy a vender las capras Mientras Que eso ya es algo Eh, mira, me acabo los tubos y ahora vendo, hijo Porque si no, por lo menos esto, para tener pa' ahora y listo Si, ahora me tengo que hacer Ahora nada más que corte, voy a buscar para hacer la ra y tal Y al cortar me tengo que hacer unos pocos Unos pocos más, yo ahora mismo no me duermo Lo que pasa es que ya tengo un dolorcito en la rabadilla que lo flipas Da sensación de estar sentando una madera, literalmente O sea, cuando pasa tanto tiempo La silla esta es un churro Bueno, eso, bueno Con lo que tengo a lo mejor puedo hacer luego tres o cuatro Nada, hay que abrir otro terreno Esto ya va a ser finito Ay, 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 ay Lástima que no haya sido algo ameno, ¿no? O sea, algo de tres horas hundido ¿Sabes? Algo así Es que te cambia mucho O sea, el estado de ánimo con el que estás grindeando Estar siete ocho horas sin nada Sin nada Bueno, la otra vez tuve diecisiete horas Es que desmoraliza La palabra exacta es desmoralizarte Te desmoraliza, te desanima Estás ahí las horas, las horas y no te dan nada No te dan nada Parece que estás pidiendo limón Madre Si está claro que los espos están pensados para que ganes una cantidad de dinero Por equipo, por AP y demás Luego ya Si tienes suerte o no Eso ya te cambia mucho Cambia demasiado Cambia en el otro lado Donde yo suelo estar Aunque no caiga joyería en una o dos horas Da igual Te sacas una cantidad de capras Generosa Y si me tiro Que tengo ganas de probarlo Un trescientos por cien allí Tiene que estar interesante Como nos hemos tirado allí Un trescientos por cien Tiene que estar Averigüe el fandango ¿Qué hay? Que se me ha ido Y que no sé si se me ha ido a cuenta Pero me faltaban doce Nada Si me saco tres No me lo saco Para hacer dos capranitas más A ver si me soltáis Tiene falta uno Si, si Venga uno A ver No Vámonos Vamos a probar suerte Al siguiente Que la pantera también me sirve No es rosa Pero no No es nada Mira Oye, pues mira Eso es mejor que el pueblo espíritu antiguo Ya te digo ¿Sabes? Eso es mejor Ah, ya está Vámonos, guapa Espérate que se me ha ido aquí Bueno Súbete Que me quiero ir Aunque nunca voy a dejar de darle a todos Si No, si Pero un casco grifo Si No flipo Pegámonos Chato Que se ha quedado la cámara troncha No me he dado cuenta Al salir de allí De Finistela Con el ratillo que ha pasado Ay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, en realidad no está mal Me falta mucho mundo Mucha calle Pero bueno, ya como dice aquel Hay 23 Que dan ganas de meter los 300 Pero hay casi 24 Queda mucho viaje hasta las joyas pen Pero Casi 24, está guapo ya Empieza a coger color Todavía falta mucho Pero bueno, ya por lo menos Empieza a coger color Uy, chate otra vez Se me ha dormido la pierna, la madre que lo parí Es que me duele, y no me mola porque es la izquierda Pero bueno He hecho 60 imperiales Me voy a ir mirando para hacer una raid Y llevo casi 14 horas Bueno, estoy cerquita de 24 La share presenta, vaya anuncio Bueno Ya que me ha hecho una raid Y que ha estado aquí dos veces Eh, suelo buscar gente que no tenga espectadores Pero bueno No sé si a la velocidad Más allá de la gravedad Pero esto que es Buscando la poción en orcos Bueno Eh, vaya voy a devolverte el favor Buscando la poción en orcos No sé Rick Pero vale Buscando la poción en orcos Oye, sí Vale Esto ya lo tenemos por aquí Tres, espérate Que me he quedado con esto Para lo de la raíz Y no he hecho esto Y ahora voy a quedar Empaquetando imperiales A ver Los sanfajes Si te dejo los sanfajes Tienes que tener los sanfajes fuera, guapa Guárdame las 80 cajitas Y vamos a preparar cajitas Yo me las dejo Todas preparadas ahora Hay 300 Me dejo preparadas Para una semanita Para lo que llegue Así que bueno Ya habéis visto lo que hay Todavía falta Falta un universo Falta mucha calle Hay 23 Hasta Hasta el infinito Y más allá O sea, me queda mucho Me queda muchísimo Un distorsioncito más Eh, ratillas Hubiera hasta increíble También no te digo yo Que no me vaya ahora Para hacer No sé No llegar a esos 300 millones Hacerme estas 14 Ahora Estas es que no me dan nada Nunca me dan nada Pero no te digo yo Que no me vaya Cuando me acaben los imperiales Porque ya ahora mismo No tengo sueño A coger y hacerme estos 14 Me tendría que sacar 100 y pico Memores Y no me las saco Y a cambiar los medallones Nada Hay 30 medallones De aquí puedo rascar algo Pero poca cosa Son 28 nada más Con eso no hago nada Bueno, a lo mejor sí Nada, eso da asco Eso ni lo toco A lo mejor De aquí a que amanezca También falta vender esto Pero esto es una miseria Eh, de aquí a que amanezca O que abra el directo Pues de que tenga 24 Casi seguro Eh, si no vendré alguna cosilla A los almacenes Y tendré 24 Pero que me falta mucho Mucho, mucho, mucho Muchísimo, mucho Me falta mucho Para, para, pa, pa Me falta mucho Y que me falta Falta mucho Pero llegaré Llegaré, llegaré Mira, si nada Tengo un 127 Ay, evento de drop Bueno, venga Yo ya tengo esto por aquí Para la RAI El chavalillo me ha hecho una RAI Ha estado tres veces Ha estado pasando con el horcillo Lo que no sé Es como busca la poción De esa luz En los orcos Pero bueno Buena idea esa Ay, disculpad Está interesante eso Así que bueno Eh, muchísimas gracias A todas y cada una De las personas Que habéis pasado por el directo Especialmente A los que os habéis quedado Un ratito a disfrutar Espero que os haya sido Os deseo a todos Que paséis un muy feliz día Eh Y una feliz semana Claro Poquito queda ya Poquito queda Porque ya nos hemos metido el miércoles Por favor Intentad tratar A las demás personas Como gustaría que os tratasen A vosotros mismos Y siempre que podáis Ayudad a las demás personas Que es gratis ¿Vale? Aunque eso lo sea Porque es gratis Ayudarlas Un saludo Y un abrazo a todos Sin excepción Atentamente Me queda muchísimo De verdad Me queda demasiado viaje Pero bueno Poquito a poco A lo mejor llego ¿Vale? 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 ¿Vale?